El gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley estatutaria que regulará el derecho fundamental a la educación. En su elaboración participaron más de 53 mil colombianos y colombianas de todas las regiones del país, entre estudiantes, maestros y maestras, empresarios, trabajadores, expertos y académicos. Este es un proyecto que escuchó a todos y todas y le propone al país un modelo educativo de calidad y pertinente, incluyente, intercultural y antirracista que les permita a los colombianos y colombianas, sin excepción, acceder a oportunidades de formación integral y en condiciones de igualdad. ¿Pero por qué el gobierno del cambio radicó este proyecto de ley estatutaria? Primero, porque aunque en las últimas décadas ha habido avances en educación, todavía hay retos por superar. El país presenta altos grados de desigualdad e inequidad en acceso a la educación, en especial en las zonas rurales. Segundo, en 1994 la Ley General de Educación pidió aprobar una ley estatutaria que regulara y reglamentara el derecho a la educación. Han pasado 30 años y todavía no se ha hecho. Así, el proyecto salda una deuda histórica con la sociedad colombiana. Reglamentar el derecho fundamental a la educación requiere un procedimiento especial. Por eso, el gobierno radicó un proyecto de ley estatutaria. Este tipo de leyes son las encargadas de regular derechos y deberes fundamentales de las personas. Además de saldar la deuda histórica, la ley estatutaria en educación es necesaria porque no hay una ley marco que regule el derecho fundamental a la educación. Hay que sistematizar en una sola ley toda la jurisprudencia que se ha hecho sobre el derecho a la educación. Colombia se comprometió a cumplir con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se debe dar seguridad jurídica al derecho a la educación y evitar que se aprueben leyes regresivas. Reescribamos la historia de la educación en Colombia. Gracias.